Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un actor, a un cantante, a un compositor que creo que conoció el poder, ¿no es cierto? Sí, es un poder, el poder de la fama cuando grabó Natacha. De hecho ha sido el actor peruano que abrió camino a otros peruanos para trabajar afuera. Imagino que ustedes ya saben de quién estoy hablando. Va a regresar pronto a la música. Está en los preparativos de Días de Furia, un show que solo va a durar cuatro días para Diego Felipe Berti Brignardello. Siempre tienes problemas con mi apellido, ¿no? Siempre. Todo el mundo, ¿ah? ¿Cómo estás, Diego? Y sobre todo cuando lo describes, ¿no? Sí, Brignardello, italiano, Brignardello. 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 Diego Felipe Berti Brignardello. ¿Quién te dice Diego Felipe? Uy, Diego Felipe me decía mi mamá cuando se molestaba. Imagino. Y la gente que me quiere mucho. Ajá. ¿No? Felipe, Diego Felipe. ¿Te dicen Felipe? Cheche, Chechito. ¿Quién te dice Cheche? Mi papá me decía Cheche. Mis hermanos, mis amigos más cercanos me dicen Cheche. Tu papá murió muy pronto, ¿no? A los 17 años, sí. Eras muy joven. Sí. Estaba leyendo tu historia y además él muere después de que hacen un viaje juntos, ¿no? O sea... Sí, digamos que a los 15 años yo hice un viaje muy importante con mi papá. Exacto. Siempre habíamos ido el típico viaje familiar a Miami. Todos los hermanos, así tribu, ¿no? Y me tocó esta vez viajar solo con mi papá, con mi mamá, mi abuela. Ajá. Que no fue parte de todo el viaje, pero estuvo en Nueva York. La cuestión es que fuimos a Nueva York y me llevó al teatro a ver dos obras. Me llevó a ver a Ani y Evita. Claro. Y yo me quedé alucinado. Fue como... Él te presentó los musicales. Una euforia, ¿no? Que dije, esto se puede hacer. Me conseguí la música, me volví loco. Y aparte de Nueva York, hicimos un road trip por todo el norte de Estados Unidos. Cruzamos Canadá, Quebec, Montreal y todo en otoño. Fue un viaje inolvidable con mi padre. ¿Solo es tú, tu papá y tu mamá? Solo yo, mi papá y mi mamá. Ah, eso. Y un primo al que dejamos en New Hampshire, que tenía que estudiar en la universidad. Esos viajes son inolvidables. Fue inolvidable. Yo lo agradezco mucho porque nunca me imaginé que dos años después mi padre moriría, ¿no? Sí, claro. ¿Qué le pasó a tu papá? Yo prefiero no hablar de ese tema mucho, pero digamos que se fue intempestivamente. No estaba planeado para nada. Fue un accidente, digamos. Un accidente suicida. No, carajo, no sabía, Dios. Sí, pero bueno, es así. Son cosas que ocurren, ¿no? Cosas que uno va ordenando después a lo largo de su vida, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cómo lo procesa un hijo joven? Yo me quedé con todo el amor de mi padre. Yo amaba a mi padre de sobremanera. Él me decía que yo era su escudero. Yo a pesar de tener 18 años, para mí el mejor plan era estar con mi papá. Y yo lo adoraba. Lo adoraba con locura. Era un hombre muy noble. Muy querido. Tú también eres noble. Muy querido. Muy querido. Era... Todo el mundo quería estar con él. Todo el mundo quería estar cerca a él. Era un corazón. Un gran corazón. Y a veces los corazones heridos, pues, se van. Se van de maneras complicadas, ¿no? Diego, me has dejado velada. No sabía lo de tu papá. No, no, no. Pero es que la vida es así. Sí. Sí, claro. Pero me ponía a pensar en ese Diego que, además, leía tu historia que después tú llamas al propio Teatro Marzano y te contesta. Claro. De hacer la audición, ¿cierto? De ahí parte eso, ¿no? O sea... Correcto. De cómo entras al mundo. Yo terminé el colegio. Estaba más perdido que un cuyentón. Volada. No sabía qué estudiar. No me interesaba nada. Ni siquiera se me pasaba por acá ser actor. Solamente cantaba en el baño Evita y Ani. Y mis amigos en Angón me iban a buscar. Oye, apúrate para ir a la fiesta. Y yo cantaba Evita. Y me dijeron, oye, ¿no quieres cantar en un grupo? O, ya, pues, le dije, vamos a cantar. Y armamos imágenes. Ajá. Entonces... Pero ya eran tus amigos de la universidad. Eran mis amigos de Ancón. Ah, ok. Y también entramos a la universidad juntos. Ok, juntos. Correcto. Entonces, armamos imágenes y se volvió mi nueva familia, ¿no? Éramos Chifa García Miró, Dante Albertini y Hernán Campos. Ensayábamos todos los domingos en la casa de Chifa. Y yo no sé cómo su mamá nos aguantó tantos años. Porque ensayábamos literalmente en el cuarto de Chifa. Yo me metí al baño para poder escucharme cantar porque la bulla era imposible. Te metías a... claro. Entonces... Pobre mamá. Nos sacamos la mugre y grabamos nuestro long play. Ajá. Primero grabamos un par de singles y terminamos grabando nuestro long play, nuestra versión. Sonó en la radio, los buenos tiempos, caras nuevas, un montón de canciones. Hicimos videoclips. Fue toda una aventura. Pero lamentablemente ellos... Su prioridad no era la música. A pesar de que la adoraban. Entonces lo que hicieron fue seguir con sus carreras y yo me quedé sin... Sí, claro. Te quedaste en el aire. Me quedé en el aire sin mi grupo. Ajá. Y con esta vena actoral que de pronto apareció, que fue que... Yo adoraba tanto el musical Annie. Y esa canción... Mañana te espero, mañana te falta un día para llegar... Para mí era una canción que me vinculaba con mi papá. Era una canción que me hacía pensar en un optimismo. No, en todo el amor que yo tenía por él. Y mi cuñada Carolina, que estaba casada con mi hermano mayor, Jaime, lee en el periódico... Oye, se están haciendo... Catone hace casting para Annie. Y me dice, oye, están haciendo casting para Annie. Y yo pensaba, ¿pero qué papel puedo hacer? Annie, no, no lo voy a hacer. No puedo. No hay un papel para mí. Pero quiero estar ahí. Entonces llamé. Catone fingió la voz haciéndose pasar por una secretaria. Era evidentemente Catone. Yo agarré mi bicicleta, me fui al Teatro Marzano. Entré. De pronto entré así, todo estaba oscuro. ¿Solo? ¿Fuiste solo? Solo, solo, solo. Yo... Fue como una intuición. Fue como un impulso. Llegué. De pronto estaba Noemí del Castillo. Inmensa, hermosa, buenísima gente. Pero era como... Claro, claro. Era un personaje. Sí, pasé. Había esta Elvira de la Puente, un montón de niños. Catone me miró y obviamente me vio. Dije, este chico es guapo, tiene presencia. ¿Qué querés hacer? Para pensar, ¿cuál es tu nombre? Diego Berti. No, Diego Berti no es nombre artístico. Tú te vas a llamar Guido Berti. Dije, estás loco, no me vas a cambiar el nombre. Yo soy Diego Berti, correcto. Soy Diego Berti. Me subí al escenario y me hizo cantar la canción. Y me escogió como... ¿Te dijo, sabes la canción, sabes de... Sí, claro. Ok. Sabía la obra de Peapá. Ok. Entonces dijo, este chico tiene talento, pues. Claro. Y me dijo ya, me escogió como parte del coro y este... ¿Te contrató ese mismo día? Sí, y estuve toda la gran parte de la temporada haciendo pues varios papeles pequeños y mis amigos iban y no entendían nada. O sea, ¿qué haces por acá? ¿No? Inclusive en un momento hacíamos las hermanitas Boylan, que eran unas coristas de una escena que había en la radio. Ya. Y hacíamos... Estabíamos como unas pelucas rubias y unos vestidos. O sea... Fue una locura. O sea, entré al teatro sin saber lo que era y me enamoré del teatro. Y te quedaste. Y me quedé. Claro. Y has hecho tremendas puestas en escena. Y me salí de esa obra para abrir el concierto de Hombre G con imágenes. Porque nos salió eso. Nos salió abrir el concierto de Hombre G. Con imágenes y yo le dije a Catoneo, no puedo venir a la función porque tengo que hacer eso. Se molestó conmigo y me fui. Y así fue. Te ha ido bien, ¿no, Diego? Me ha ido bien y me ha ido como el orto también. O sea, he tenido épocas muy difíciles. Esta carrera no es fácil. Hay épocas en las que las cosas no son tan fáciles. Pero creo que sí he tenido suerte. ¿Por qué regresas a la música? Por una necesidad. Yo creo que la pandemia nos puso en jaque a todos, ¿no? De pronto yo estaba en una serie durante años. Estuve siete años trabajando en América. Haciendo los dos últimos años de Al Fondo de Sitio y después de Vuelta al Barrio. Tenía una estabilidad. Ganaba bien. Viajaba. Mi familia estaba tranquila. Pero no tenía ninguna pasión. Estaba medio aburrido, la verdad. Medio aburguesado. Aburguesado, sí. Sí, sí. Y en la pandemia dije, tengo que hacer algo. Quiero hacer, ¿no? Entonces, primero me puse en contacto con lo virtual, ¿no? Que sentía que si había que hacer algo, había que hacerlo desde tu casa. Desde tu lugar. Y de pronto aparecieron una especie de fantasmitas. O qué sé yo, este, angelitos. Que me hicieron verla, ¿no? Ver por dónde iba la cosa. ¿Qué aparecieron? Primero apareció Augusto Madueño. Ya. Un chico que lo había conocido yo, hermano menor de pelo y de José Luis Madueño. Sí, claro. Familia de músicos, un tipo increíble. Una familia increíble de músicos. Y me llama un día y me dice, oye, estoy haciendo un homenaje al rock, va a estar Mar de Copas, va a estar Christian Mayer, va a estar Mickey González, va a estar un montón de grupos. Y quisiera hacer qué difícil es Mar, le dije, mira, yo no tengo nada, no tengo ni un micro, no tengo nada. Grábate con tu celular y canta la canción. Yo te mando a la pista, tú, Cran. Y lo hice y quedó lindo. Entonces, le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo? Te grabaste con el celular, qué difícil es Mar. Y salió, salió, está colgado ahí, homenaje al rock. Y salió lindísima la canción. Y de ahí me dijo, ¿por qué no? Y le dije, ¿por qué no hacemos una canción juntos? Y pum, la hicimos. Vamos a grabar este fin de semana el videoclip, después de un año de conocernos, porque todo se cocina así en mucho tiempo. Luego me llama Galabrie, que es una chica nueva, una cantante, Gabriela Celumendi, que su nombre artístico es Galabrie, que es un cambio. Y me dice, quiero hacer una versión de que difícil es amar. Le dije, bestial, hagámoslo juntos. La hicimos. Luego me llaman de imágenes y me dice, ¿por qué no grabamos un tema inédito? Y pum, me puse a grabar con imágenes. Y de pronto en la serie, donde grababa todos los técnicos, me decía, digo, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no va a cantar? ¿Qué difícil es amar? Canta, 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 canta. Y me decían, me decían. Y cantaste. Y canté. Entonces le pedí al guionista que en mi personaje, que no tenía nada que ver, incluyera que hacía música. Entonces hicimos una versión de que difícil es amar para la serie. Retomé imágenes, que era mi identidad. Volví a grabar con imágenes. Estamos tocando con imágenes. Tocamos en Asia ahora en el verano. Ahora vamos a tocar en un evento privado. Estamos regrabando las canciones con imágenes. Ya, entonces estás retomando ese proyecto. Sí, sí, sí. Estamos grabando ese disco. Ya está mezclándose. He tratado de meter todas mis influencias musicales ahí, ¿no? Con un sonido 2022. Hay algo de R&B, hay algo de rock, hay algo de electrónico, hay algo de... Un poquito de salsita por ahí. Está muy lindo. Se llama Río 3X y es como, digamos, una aventura, ¿no? Aparte de eso, estoy haciendo versiones de canciones, ¿no? Con mi socio, Javicho Rivero, que está acá, que es mi gran amigo. Y, o sea, en Días de Furia, en tu show, ¿vas a también presentar esas canciones? Algunas. 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 Ok, y luego harás un concierto para presentar el disco. La idea es hacer un espectáculo en el teatro, ¿no? Ok. Porque son versiones, digamos, ahorita lo que voy a presentar en la estación es básicamente rock. Perfecto. ¿No? Rock noventas, ochentas. Ok. Lo que estoy haciendo con el disco es más bien mi influencia brasilera. Ajá, ajá. Y lo que estoy haciendo en los videos son versiones de canciones que de alguna manera han sido... Esas canciones con las que un día te levantas y dices, ay, esta canción, ¿no? Entonces, la grabamos, ¿no? Por ejemplo, he hecho una versión de Baby Can I Hold You Tonight, de Tracy Chapman. He hecho una versión de Soy Pan, Soy Más, de Piero. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. ¿Te acuerdas así? Sí, claro. Después hemos hecho una versión de Rasguña las Piedras muy linda. Me encanta. Que cambiamos, además, el concepto este de la mujer enterrada por... Intervenimos con una pintora, hicimos una cosa muy linda con el color. O sea, como que rasguñar las piedras para salir del oscuro al color. Ajá. ¿Cuándo has rasguñado las piedras? Muchas veces, muchas veces. Ha sido un camino muy largo. Yo no puedo creer. Para mí es un sueño estar aquí. Yo hace un año, si me hubieras dicho, vas a volver a la música, te hubiera dicho, por ningún lado, ¿no? Estabas muy triste. Siento que la vida me ha... Me ha hecho un regalo, ¿no? Yo creo que sí, de alguna manera, hay milagros. Milagros. Y el milagro que me está dando la vida es sentir que... De todo lo que he hecho, que todo el esfuerzo que hice, inclusive lo que podían ser considerados fracasos, se convierte en una materia prima para construir unos sueños enormes hacia el futuro, ¿no? Todos los días estamos haciendo cosas. Mañana vamos a hacer un video de una versión de Piazzolla, de Balada para un loco, que es una canción increíble, ¿no? ¿Ya la tienes? ¿Grabada la canción? No, o sea, ya la... Claro, la canción ya está grabada. ¿Puedo escuchar? ¿Cómo es? Ay, déjame, acuérdame la letra. La letra es complicada. Yo sé que estoy piantado, piantado, piantado. Ya ves que va la luna rodando por callado, ¿no? Tremenda canción. Es linda. Escúchame ya. Dios, que te ves tan triste, vení, volá. Es linda. Loco, loco, loco. Es linda. Diego, pero te estás... O sea, digamos, ¿nos vas a regalar esas canciones que tú has cantado y tarareado, se dice? Quiero hacer un homenaje a Ani, por ejemplo. ¿También? Obvio. Estoy esperando que me den el marfano. ¿Vas a regalar algo de ti? Creo en la memoria. Creo que la memoria es importantísima para curar. Creo que como país tenemos que informarnos, recordar, construir sobre nuestra memoria. Y hablo de las raíces más profundas que tienen que ver con nuestras culturas milenarias. Con nuestra identidad. Sin identidad no somos nada. Yo creo que todo lo que estamos sufriendo ahorita es porque no tenemos identidad. A mí la pandemia me obligó a abrigarme en mi identidad. Mal que bien. Todo lo bueno y malo. Ok. Vamos a ir a la pausa. Pero tengo que hacerte una pregunta que me ha estado bailando en mi cabeza mientras te escuchaba. ¿Cómo se llamaba tu papá? Jaime. 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 Jaime, si tú hiciste estos viajes hermosos, que además hay películas maravillosas con, ¿cómo se dice el género cinematográfico? Road movie. El road movie. Claro, que haces, ¿no? Toda la trama es mientras manejas. Íbamos parando en todos los sitios. Mi papá era un cague de risa, además. Mi papá era una persona muy divertida. Y él no alcanzó a verte en el teatro. No, no, no. Nada. No alcanzó a verte nada. Ni la menor idea. Ni la menor idea de lo que iba a hacer su hijo. Lo último que hablé con él, digamos, serio, fue la noche de Navidad. Porque él murió el accidente, el occidente murió un 25 de diciembre. El 24 veníamos de la casa de mi abuela paterna, a mi abuela materna que vivía al lado de mi casa. Y él me había regalado mi primer carro, que era un carro que estaba tirado en el garaje de mi abuela materna. Y él lo pintó de blanco, le pusimos los cromos negros. Entonces me decía, mira qué lindo, todo gira, pero es una porquería, papá, es un carro de miércoles. No importa, ¿qué quieres? Que sea, ¿qué quieres? Que sea coupé. Le soldamos las puertas de atrás a cabo. ¿Qué quieres? Que tenga, que tenga sunroof. Con un abrelata en la breveta. Era mi papá, ¿eh? Entonces estaba el carro ahí, pero no me dejaba usarlo porque no tenía brevete. Entonces yo jodía, que jodía. Papá, por favor, déjame usar el carro. ¿Por qué no me dejas usar el carro? ¿No confías en mí? Y en ese momento él me dijo, tú no sabes cuánto confío en ti. Y al día siguiente pasó esto. Y yo me quedo con eso. Me quedé con muchas cosas más también. Me quedé con cosas muy difíciles. O sea, tuve que luchar mucho para reencontrarme con la luz de mi papá. Porque fue una luz que se apagó. ¿No? Y creo que recién a los 54 años, que es prácticamente un año más de la edad que él tenía, o sea, lo sobreviví. Puedo gozar de esa luz. ¿Eres el menor, Diego? Sí. ¿De cuántos hermanos? Cinco. ¿Quién te sostuvo? Me sostuvo mi trabajo, mi vocación. Me sostuvo mi esposa. Mucho. Fue una gran compañera. Sí, claro. Es una linda persona. Es una persona increíble. ¿Tu hija? Mi hija. Mis hermanos. Y mucha gente. Perdona. No, 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 no. Escúchame, nada que ver. No tienes que pedir perdón. Y le ha sobrevivido a tu papá. O sea, ya tiene 54 años. Y tu papá confiaba mucho en ti. Ajá. ¿Papelito alguien tiene? ¿Qué me parece? Por favor. Por favor. Escúchame. Y vas a cantar siempre a Ani por tu papá. Le tengo que hacer un homenaje. Y no solamente a él, sino también al Marzano. A Osvaldo. A Osvaldo, que mal que bien, si bien nos peleábamos todo el día con Osvaldo, teníamos una relación amor-odio. Fue una persona que siempre creyó en mí. Siempre creyó en mí. Para él era, yo era Diego Berti. Y yo, la verdad, es que no me veía tan Diego Berti. ¿No? O sea, lo que él me dejó fue vida. ¿No? Y eso se agradece. Por supuesto. Escúchame, ya no te puedo hacer la pregunta. Porque creo que me has contestado. Pero qué hermoso lo que acabas de decir, ¿sabes? Tengo que ir a la pausa y tengo que ir, porque si no también me voy a poner a llorar contigo. Porque al final el tiempo, y no sé si es porque estamos envejeciendo, Diego, o madurando, uno termina de encontrar la luz, ¿no? El tiempo, el tiempo, el tiempo es todo. Y hay que respetar el tiempo. Sí, claro. Y los tiempos son variables y para cada persona son distintos. Correcto. Yo creo que mi destino estaba ligado a este tiempo, a reencontrar estas cosas ahora y no antes. Porque todo lo anterior ha sido un aprendizaje para esto, ¿no? Mis respetos, Diego. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa y regresamos con Diego Berti, que por supuesto tienen que ir a verlo. Y espero que pronto también haga este concierto lanzando el nuevo álbum. Ya regresamos. Bueno, estamos entrevistando a Diego Berti, Diego Felipe, cheche, ¿no? Cheche. Cheche para... Checheño. Cheche. ¿Qué te... Cheche para los... Checheño, chechemán, me dice. Chechemán también. ¿Cómo te dice tu hija? Papi. Papi. ¿Y qué te ha enseñado a Isa? Que los hijos no nos pertenecen. Que nuestros hijos necesitan su libertad. Ella estudia... Y también que no es fácil ser hija mía. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es fácil. No es fácil. ¿Por tu carrera? Por... Por todo. ¿Por todo? Por todo. Soy una persona complicada, compleja. Este... Pero creo que siempre he sido un padre presente. Y creo que mi hija sabe que estoy ahí siempre, ¿no? ¿A Isa estudia psicología? Sí. Pero a ella no le gusta que hablemos de ella. Perfecto. No hablaremos de Isa. Sí. Muy bien. Es muy... Es muy... Está bien. Está bien. Por supuesto. Hay que respetar su lugar. Y hay que respetarla. Sí, claro que sí. A los hijos siempre se la respeta. Regresemos a ti. ¿Te has dado cuenta que has trabajado con todas las actrices más, en su momento, más famosas, más requeridas de América Latina? He tenido buenos vínculos con mis compañeras. Con Rudy, por ejemplo, Rodríguez. Hice dos novelas. Y Rudy, este, una energía increíble. Además, es ciencióloga. O sea, en fin, es una persona con mucha energía. ¿Con quién fue difícil trabajar? Mi relación más complicada fue con... Ajá. Pero más efectiva porque éramos... De verdad que hacíamos una química increíble en pantalla, Maricarme Reguero. ¿En serio? Claro, porque hacían una química enorme. Maricarme Reguero es una extraordinaria actriz. O sea, lo que hizo Natacha... Natacha fue un éxito porque se le veía el alma. O sea, era una actriz, aparte de ser linda, una actriz con una verdad increíble. Claro, traspasaba. Lo que pasa es que cuando ella llegó a Natacha, yo no era nadie. Ella era una actriz de telenovelas consagradas. Y como que nos enamoramos. Y pasó algo, pero después yo me ilusioné y después ella me choteó. Entonces, quedamos en una reacción media rara. Y después de un montón de años yo ya estaba casado, ¿no? Inclusive mi esposa estaba esperando a mi hija y volvimos a hacer una novela y nuestras vidas estaban totalmente opuestas. O sea, yo estaba casado esperando un hijo y ella tenía un problema un poco grueso con una cosa personal suya. O sea, entonces nos odiábamos. Nos odiábamos. O sea, pero era así. O sea, no nos hablábamos. Y en la pantalla tenían... Y hacían acción y era, estos locos se aman. Porque era así, era fuego, ¿verdad? Y hay gente que es fanática de esa novela por eso, ¿no? No sé. ¿Cuál fue la novela? Cosas del amor. Ah, en Cosas del amor se odiaban. ¿Qué me estás diciendo? O sea, pasábamos por todo. Claro, pero... Todavía hay momentos en los que nos odiábamos. Escúchame, en la pantalla usted se recontramaba. Nos recontramábamos. ¿Cómo es, no? Sí. ¿Los actores viven cada cosa fuera de...? Sí, sí, pero yo le tengo un respeto inmenso a ella. O sea, no sé de su vida, no he vuelto a saber. Sí, por gente que es fan de ella, que me escriben y cosas. Pero yo viendo hacia atrás, cuando miro las escenas, que yo digo, pucha, ¿qué...? Y veo un poco lo que se hace, digo, que ese duende, ¿no? Sí, claro, total. Ese duende que había, ¿no? Total. Con Natacha te dices a ti mismo, creo que me voy a quedar siendo actor toda mi vida, creo que voy a actuar para siempre, de esto voy a vivir. O sea, ya tenías la... Comencé a vivir, se me hizo realidad, me independicé, me compré mi primer carro, yo, ya no el Hillman. O sea, el Hillman lo... Pasé del Hillman, pasé del Hillman a bicicleta. De bicicleta pasé un Volkswagen que mi hermano mayor lindo y en mí, que es el... O sea, yo como mi papá, me regaló un escarabajito verde espinaca, le decíamos la espinaca. Y con ese carro me llevo hasta la Mauta a grabar, pero mi primer carro que me compré así con mi plata fue un Amazon. Ah, ok. Y me compré mi primer departamento de 60 metros cuadrados y me independicé. Y lo arreglé lindo y... ¿Cuántos años tenías? 22. Eras un chivoso, viejo. Claro, 22 años. Y tenía mi departamento. Y le dijiste, chao mamá. Chao mamá, todo. La primera noche que estuve en mi departamento, sentí miedo. La primera vez que... Es casa, ¿no? Claro. O sea, ahora soy yo, acá estoy solo. Sí, claro. Ahora ya no está la mamá. Pero me dio muchas felicidades, Natacha. O sea, me hizo viajar por todo el Perú. Oye, escúchame, y todo el mundo se moría por ti. Ahí descubriste lo que era la fama, el asedio de los... Claro, era el galán de moda. Eras el galán, claro. Además, no era el galán de la novela. En realidad, el galán era Paul. Pero el personaje de Pedro también gustó, ¿no? Sí, no, gustó mucho. Escúchame. Y cómo has hecho para manejar eso, el asedio, la pedida del autógrafo constante. Se ha ido transformando, ¿no? Ahora es... En un momento hasta me molestaba. Porque a veces te invadían, te empujaban, te gritaban. Te tocaban, pues. Con el tiempo y con los años se ha vuelto algo amable. Y algo que yo, personalmente, cuando alguien me dice que puedo tomar una foto contigo, me siento sumamente agradecido. Claro. Porque me parece que no lo merezco. Es algo que es un regalo. El cariño de la gente en un mundo de miércoles como el que vivimos, es un regalo. Y cuando te ves al espejo... Que te traten bien donde vayas. No, sí, claro. Y además te tratan con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño y respeto. No tienes haters, lo cual hay que agradecerte. Por ahí debo tener, pero no se manifiestan todavía. Escúchame, Diego. Tengo que ir a la pausa, pero... Y cuando te ves al espejo, hoy día tienes 54 años, pero... Y bueno, estás guapísimo. Te quedan muy bien las canas, hay que decirlo. Gracias. Pero... ¿Qué pasaba en ese tiempo y qué pasa ahora? O sea, cuando Diego se mira al espejo. O sea, evidentemente te sabes un hombre guapo. Yo nunca me consideré guapo. Siempre fui muy inseguro. Cuando era adolescente, todo me creció rápido. Entonces, mis brazos llegaban, era como iti. Me llegaban más abajo de la rodilla. Era cabezón. Además, mis hermanos eran mis haters. Tenía cuatro hermanos que me... Te hacían bullying. Me hacían un bullying. O sea, los podría demandar hoy día. En esa época no existía. Yo sé. Era, digamos, la forma de sobrevivir. Yo sé, claro. O sea, mis hermanos se cruzaban conmigo y... ¡Ay! Me hacían así. ¡Ay, qué malo! Yo así. O sea, siempre... Y eras muy alto. Sí. Y siempre me chancaron. Me chancaron, me chancaron. Y creo que no lo hicieron por maldad ni nada. Pero de alguna manera, en alguna parte mía, quedó esa sensación. ¿De que asustabas? ¿De que no eras guapo? O que no era merecedor de algo bueno, que no era... Cosas de la sensibilidad, ¿no? O sea, durante mucho tiempo me costó creerme... O sea, creérmela. Nunca me la creí, ¿no? O sea, te costaba... Nunca me creí galán. Te costaba querer. Nunca me creí cantante. Nunca me creí nada. ¿Ni cuando estabas con Natacha? ¿Ah? ¿Ni cuando estabas en Natacha te... No, no, no. No. Ah, wow. No, no, no. En el fondo, fondo, no. O sea, ¿cuándo comenzaste a quererte? Fíjate que creo que cuando me reencontré con la luz de mi papá. Creo que cuando... Porque, claro, todo lo negativo me pesaba más, ¿no? Cuando pude abrazar y honrar todo lo bueno de mi memoria con mi familia, con mi papá. Yo no tengo conflictos con mi familia, ¿no? Por ahí te puedo tener algún conflicto por ahí que no es mío. Es un conflicto, digamos, porque a veces no coincides en algunas cosas, pero tengo una linda relación con mis hermanos, ¿no? ¿Tu mamá vive? Tengo una linda relación con mis amigos de juventud. O sea, a pesar de no haberlos visto, el cariño está ahí, ¿no? Y eso te engrandece, pues eso te da esperanza, te abraza, ¿no? Y con los actores también tienes buena relación, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta que a la larga no he sido un mal compañero, ¿no? He sido un buen compañero. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa. Escúchenme, Diego Berti regresa, yo voy a hacer el Cherry. Regresa con Días de Furia, van a hacer cuatro funciones en la estación, ¿verdad? En la estación. En la estación de Barranco. Y luego nos ha prometido que va a estrenar un álbum. ¿Cómo se va a llamar ese álbum? Río 3X, X-Rated. Correcto. Río 3X. X, 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 X. X, X, X parece porno, Diego. Puede ser porno o no prendas. O sea, algo que no debes hacer. Algo que no debes hacer. Prohibido. Prohibido. Pero no es tan prohibido, es un disco realmente... ¿Te has metido en cosas prohibidas? ¿Ah? ¿Te has metido en cosas prohibidas? No, no mucho, ¿ah? Mira, la perversión no es mi campo. Ok. O sea, nunca he sido una persona que me gusten las cosas así muy... Sordidas. No. No. Soy más bien sensorial, soy una persona sensorial, hedonista. Ajá. Este, me gusta la buena vida, me gusta comer bien, me gusta pasarla bien, me gusta viajar. Claro. ¿Te gusta vivir? Me gusta el sexo, me gusta, o sea, me gusta vivir. Ajá. Pero, pero nunca he sido una persona que use mi energía en, en estrategias o, o cosas raras. No, no es, no es mi tono. No buscas la oscuridad. Ah, la oscuridad a veces te, te, te visita, ¿no? Claro. Pero... Pero no te gusta quedarte en ella. No. No. Perfecto. Vamos a la pausa, señor Dio Berti. Diego Felipe Berti, no ves, nunca puedo. Briñardelo. Briñardelo, señores. O sea, la G con la Briñard... Briñardelo. 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 Y está como quiere, ya lo han visto. Ya regresamos. Bueno, muy bien, estamos entrevistando a Diego Berti y en este momento tenemos que brindar. Uy, ¿por qué? Ah, esa es la pregunta. ¿Por qué vamos a brindar? Brindemos porque el espectáculo de la estación salga increíble. Ah, me encanta. ¿Por qué? Por tu reentre a la música. Por el reentre a la música. Ya, ok. Porque te sanes de ese refrío que tienes. Gracias. Y después, ¿qué más? Mi hijo me ha contagiado. ¿Qué más? ¿Por qué más podemos brindar? ¿Por qué? Por la música. Porque vuelvas al teatro pronto. Por el arte. Claro. Porque el arte transforma. Tienes que volver al teatro, por favor. Porque la cultura transforma. Salud. Perfecto. Salud, señor. Escúchame, tienes que volver al teatro, Diego. Mira, mi sueño sería... Tengo varios sueños. Soy un soñador. Me encanta. Qué rico está. Está bueno. Me lo tomo todo. Ya. Me encantaría volver al teatro. Tengo varios proyectos. No sé cuál se va a concretar primero. Uno es un personal sobre Yvonne Volmarsdorf, que fue un travesti que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y la Stasi, vestido de mujer. Es una obra fascinante que la vi hace años en Argentina con Julio Chávez y me encantó. Esa es una. De ahí lo que quiero hacer es con algunas versiones que son bien teatrales, como Sorry o como Annie, o como Balada para un Loco, o Being Alive, Stephen Sondheim, que estoy grabando los videos, hacer eso en presencial. No hacer una cosa en teatro, con una orquesta. Con música. Pero digamos números que son teatrales. Vale. ¿Ya? Vale. De ahí me encantaría hacer el nombre de la mancha. Este... Y estoy en eso. Estoy hablando en conversaciones para eso. ¿Estás ya produciendo? No. ¿Estás en conversaciones? Conversaciones. Son muchas cosas que se tienen que barajar para que eso sea... Pero digamos, si tú me preguntas qué me gustaría hacer en teatro... Sí. Es eso. Una de esas tres cosas. Ok. Escúchame. Hace mucho tiempo que no te he entrevistado y he leído varias entrevistas tuyas antes de poder volver a conversar. Y me he dado cuenta que el capítulo Jaime Bailey ya no te molesta tanto, ¿no? No. Dejó de molestarte. A ver, digamos. Tengo tantas cosas en qué pensar y qué hacer. Y tengo tantas cosas que me han pasado buenas, que me sostienen, que no tengo tiempo para pensar en nada que tenga que ver con ese tema. O sea, durante mucho tiempo sí, fue pesado porque... Sí, por eso me sorprendió que leer que ya... Porque se anteponía a mi trabajo, ¿no? Entonces vivía bajo la sombra de un cuento, ¿no? De un libro, de una historia inventada, creada, con interés. Es que yo no me interesa. Pero fueron amigos. Claro que sí. Ya no se habla. Hace mucho tiempo que no se habla. No, yo nunca perdí contacto hace muchos años con él. En realidad fue una amistad muy, muy... No tan... Fue importante por el efecto que tuvo sobre mi vida pública, pero no fue una gran amistad en términos emocionales reales, ¿no? O sea, no es una persona con la que yo te podría decir que tuve un vínculo entrañable. Correcto. Jamás. Pero, pero, pero se enamoró de ti o fue ficción? Pregúntale a él. Ok. No tengo el amor de ella. Ahora, me alegra, y de verdad me alegra, te lo digo como, ya como periodista, que ese tema ya, finalmente ya no, sabes que ya... Porque antes sí era como muy incómodo, ¿no? Antes estaba primero que todo, porque el morbo es lo que mueve. Pero digamos que ya, ya fue, ¿no? Ya fue. Ahora, hay una pregunta que yo siempre hago en este programa y quiero hacértela. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida, Diego? Tengo varios. A ver. Mi hija Isa. Ok. Mi hijo Galo. Teo, la señora que trabaja en mi casa, que es como mi madre. Y mis amigos, tengo amigos de antes, tengo amigos de toda la vida y tengo nuevos amigos que son increíbles, que son mis aliados, mis socios, mis compañeros. Yo les digo que soy como el Quijote, ¿no? Y ellos son mi Dulcinea, mi Sancho Panza, mi Barbero, mi... Tus compañeros de la vida. Compañeros de aventura. Estamos, yo no, esto que estoy haciendo, no lo estoy haciendo solo. Esto no es Diego Berti. Esto es el trabajo de un grupo de gente talentosísima. Entonces, no estás solo. No estoy nada solo. Me alegra mucho. Claro. Escúchame. Hay que hacer un salud por eso. Ya, eso está bien también. Hay que brindar por todos los que nos acompañan en las aventuras. Claro que sí. Por la gente que nos quiere. Y tú eres un hombre que quiere bien. Siempre que he hablado con tus compañeros. O sea, claro, por fuera, bueno, eres un actor, pues, y uno de los primeros actores del Perú. Entonces, claro, tienes un halo de impenetrable, de intocable, ¿no? Porque usted... Siempre me protegí mucho, por evidentes razones, ¿no? Mi opción, cuando me vi invadido involuntariamente en mi privacidad y en mi intimidad, por proteger a mi familia y por protegerme a mí también, opté por aislarme. Pero creo que ya el tiempo pasó y no tengo de qué aislarme. No tengo... no le tengo miedo a nada. Bueno, eso es bueno, ¿no? Sí. ¿Y antes a qué le tenías miedo? ¿A las preguntas, a la invasión, al morbo? A que simplemente entraran en mi intimidad. Yo quería proteger a mi hija, quería proteger a mi esposa, quería proteger a mi familia. Cualquier hombre haría. Correcto. ¿No? O sea, hay gente que le gusta exponerse. Sí, claro. Hay gente que le gusta... Y vender eso, además. Vender eso, vender su intimidad. A mí nunca me interesó y no me interesa ahora. Me parece bien. Yo creo que lo que habla de ti, más que nada, son tus acciones y lo que creas y lo que haces. Para eso eres un artista, ¿no? Tu voz no es necesariamente contar tus detalles de la vida, sino transformar lo que te pasa en algo hermoso. Correcto. Pero yo te decía que al margen de ese halo, ¿no? De Diego Berti impenetrable, lejano, para algunos muy divo, yo... Para mí siempre era distinto, era el Diego sensible, la gente que te conoce y a la que yo le he entrevistado siempre me ha hablado bien de ti. Me ha dicho que es un gran compañero, es un... además que siempre disciplinado, ¿no? Te gustaba hacer lo que te pedían y ir un poco más allá de, ¿no? Sí. ¿Te reconoces así, perseverante, disciplinado? Sí, sí. He tenido mis también altibajos. Como todos, ¿no? Como todos, pero la mayoría de veces he cumplido con mi labor. Soy un trabajador. Y esta figura siempre me gusta plantearla. Si tuvieras que imaginar tu vida como una montaña, ¿en qué parte de tu montaña estás? ¡Guau! Creo que estoy como en la cima, pero con una caída así bien suave y rica, ¿no? O sea, no quiero... ¿Empezando tu vejez de una manera tranqui? Yo no le llamaría vejez, porque yo no me siento... ¿Tu madurez? Sí. Ok. Como que hay más cosas por las que sonreír, ¿no? Ajá. Que antes. ¿No? Que como que la vida está siendo un poco más leve. ¿No? O sea, digamos que a tus 54 años has empezado a sentirte leve. O sea, digamos que... Ligero. Eso, de equipaje, que ya no te pesan las cosas. No, no, no. Ah, bueno, eso... Escúchame, Diego, eso es maravilloso. Hay gente que tiene 80 y nunca lo logra. Y estoy dispuesto a... Creo que hay que ser flexible, ¿no? Y este... La flexibilidad es la sabiduría más grande. ¿En qué sentido flexible? ¿En sentido de tolerancia? Que a veces tienes que dejar que las cosas te zamaquen un poco para encontrar la solución. A veces uno quiere controlar todo y no permites que ese zamacón pase por ti para ver en realidad y tomar una mejor decisión. ¿Eras controlador? ¿Solías hacerlo? No, pero digamos, ahora entiendo que a veces hay que dejar... Es como si manejaras un gran barco y tuvieras que campearte, o sea, tuvieras que lidiar con una tempestad. Y el buen capitán sabe cuándo soltar la vela, cuándo ajustarla, cuándo tirar el timón, cuándo no... Creo que eso te lo da el tiempo y la vida. Los golpes. También. De... No sé si se llame error o fracaso, pero... ¿De qué traspiés profesional te levantaste prontamente y le diste la vuelta y seguiste caminando? Uy, no sé. ¿O de qué pasaje? Así como que... Que a uno a veces tiene pues errores, ¿no? Sí. Y te cuesta levantarte, pero luego sigues y caminas. Sí, es complicado a veces porque hay de todo, ¿no? Y también hay mucha... Creo que el peruano en general es muy envidioso, ¿no? Es muy cagón con el compañero, ¿no? Totalmente. Y eso creo que no nos hace bien. Yo ahora aplaudo a todo el mundo, ¿no? O sea, creo que hay que celebrar el éxito. Hay que celebrar a la gente que se levanta en la mañana y va en busca de algo chévere, bueno para la sociedad. Bien dicho. Sí, claro. En cualquier ámbito. Y además, ahora más que nunca, y lo siento, o sea, yo llamo a un compañero a pedir un favor y todo el mundo está con la disposición de trabajar en conjunto. De que la única forma de salir de esta porquería es sumar fuerzas, unirnos, ¿no? No hay, no hay, no hay que aferrarnos, o sea, odio no más, paz, compañerismo, amistad. Gracias, Diego Berto. Puedes no pensar igual. No, igual, pero basta de odio, ¿no? Basta, basta. Basta de destilar o división. El odio es estéril. No, y el odio, el odio es bien dañino porque te aísla, te divide, te enfrenta, incluso entre ustedes los actores también, por favor, basta, ¿no? Ya, vamos a la pausa y regresamos al tramo final. Vamos a regresar con Diego Berto y estamos en Vida y Milagros. Bueno, estamos en el tramo final con Diego Berto y yo te quiero, te quiero, no sé si preguntar, pero sí pedir consejos. ¿Qué le dirías, sí, claro, qué le dirías a una persona que todavía tiene demasiadas mochilas, que está cargando pesares, rencores, no sé, entrampamientos, ¿cuál es tu consejo para que se aligere como tú lo has logrado? Respirar. Respirar es importantísimo. Parece muy simple, pero a veces no respiramos, ¿no? Y cuando uno no respira, no la ve. Como que tu cerebro... Es verdad, no te oxigenas. No, no, no ve, ¿no? Y este... Y agradecer. Hay que agradecer todo, todos los días, cada cosa, ¿no? Yo creo que el agradecimiento es una acción que nos engrandece. Cuando uno vive en gratitud, creo que vive más sereno, ¿no, Diego? Sí. Sí, porque además, este, con la pandemia, o sea, yo creo que cada día es un regalo, ¿no? Y hay que agradecerlo. ¿Qué fue lo...? Porque la vida es muy frágil. Correcto. ¿Qué fue lo peor de la pandemia? ¿Cuál fue, no sé, la mayor lección que sacaste? En realidad, al principio la pasé bien, porque me volví normal. Como era tan antisocial y no salía... Todos se encerraron y se hilraron. Perfecto, ya era uno más. Por ese lado me sentí muy bien. Se normalizó el encierro. Totalmente, correcto. Ay, Diego. ¿Y después? Y después, nada. Me hizo bien. Comencé a ser más consciente de mi alimentación. Comencé a cuidarme más, hacerme cargo de cosas, porque antes era como que yo delegaba todo, pero no me hacía cargo de una serie de cosas en mi casa y aprendí a ser parte de... ¿Eres el hombre que se cuida, que, digamos, cuida su alimentación? Sí, bueno, yo, como te digo, tengo a Teo, que es mi mamá, mi hermana. En realidad tiene mi misma edad, así que no es mi mamá, pero es una persona que trabaja conmigo desde que tenía 22 años. ¿Qué cosa? Que me murió a mi primer departamento. Desde que te mudaste al primer departamento. Sí, sí, sí. Y siempre ha estado conmigo. Ah, o sea, eres de relaciones fuertes. Totalmente, totalmente. Y espero que algún día darle las alas para que siga creciendo, porque es una persona increíble. Y ella cocina delicioso y me cuida mucho. Sí, sí, tengo un angelito que me cuida. Muchos angelitos. Escúchame, entonces, respirar, agradecer, muy bien. ¿Y con qué otro verbo te quedas hoy? Y hacer cada cosa que uno haga en el mundo como si fuera una oración, ¿no? ¿Cómo así? Yo eso lo aprendí en Japón, ¿no? Explícame. En Japón son, este, todo es Dios. Todo. Las cosas, las montañas, el cielo, la lluvia, todo es Dios. Entonces, si tú ves a una persona limpiando las hojas de un parque, lo hace con maestría, lo hace con arte, ¿no? Y lo que transforma un acto cualquiera en arte es el amor que tú le pones. Esa es la acción que tú haces, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Desde el momento en que tú te preparas algo, la forma como te lo preparas, ¿no? No quedarte en la pose snob de, ay, lo exclusivo, lo rico, sino lo que sea sencillo, ¿no? Pero eso sencillo que hace es hacerlo con corazón, de verdad, ¿no? Claro, con amor. Sí, eso cambia todo. Eso transforma todo. ¿Crees en Dios? Creo que hay una fuerza más grande que nosotros, definitivamente, que somos una pequeña cosita dentro de... Pero que todos estamos vinculados, ¿no? Y que el bien de uno es... El bien común empieza por el bien de uno, pero está ligado con el de todos, ¿no? Entonces, nadie puede ser feliz si no hace feliz al otro, ¿no? Gracias, Diego. A ti. Me encantó entrevistarte. Gracias a ti. Y te veo muy bien, que te vaya lindo en tu retorno a la música. Me alegra mucho, además, que estés haciendo tus propias versiones de clásicos, ¿no es cierto? Me estoy divirtiendo. Sí, claro, y bendiciones. Bendiciones para ti y para toda la gente que te quiere bien. Muchas gracias. Salud, señor. Salud, señora. Bueno, entonces tengo que terminar mi programa. Escúchenme, me ha encantado entrevistar a Diego Berti. Ha sido un verdadero viaje. Yo me voy a quedar con lo último que ha dicho, que ojalá y todo lo que hiciéramos fuera una oración, ¿no? Si lo hacemos siempre con amor, pues va a salir, como dice Diego, algo maestro, ¿no? Algo que vale la pena. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!